Hola, soy Mirta Carvajal, bióloga de la Fundación Inolafken, en San Antonio Oeste, Río Negro. Y en nombre de todo el equipo de nuestra institución, deseamos llevar el saludo en este vigésimo aniversario a todos los integrantes de la Fundación Félix de Azara. Muchos de estos 20 años los hemos pasado trabajando mancomunadamente por el patrimonio natural, histórico y cultural de nuestra comunidad. Esperamos entonces que, por el bien de este mismo patrimonio, sean muchos años más. Saludos.